En el día de hoy, la Fuerza del Pueblo, a través de tres secretarías presentadas aquí, en el día de hoy, al centro, el doctor Onofre Rojas, quien es el secretario de Política Social, y Sena Romero es la secretaria de Administración Pública, y Modesto Reyes es el secretario de Desarrollo Rural. En el día de hoy, ellos, en nombre de la Fuerza del Pueblo, van a presentar la posición con relación al fraude cometido contra la tarjeta superante y otras acciones que se han llevado a cabo desde el gobierno en detrimento del interés de la población. Por eso agradecemos la gentileza de todos ustedes por estar aquí con nosotros en el día de hoy. En lo cero de esta actividad, el portavoz es el doctor Onofre Rojas, secretario de Políticas Sociales, va a leer el documento con la posición de la Fuerza del Pueblo, e inmediatamente después, entonces, ustedes pueden hacer las preguntas o aclaraciones de lugar sobre el tema que presentamos en el día de hoy. Así que, con ustedes, el doctor Onofre Rojas. El millonario fraude que se ha denunciado alrededor de las tarjetas del programa Súperate debe ser investigado vigorosamente para que los responsables de esa acción sean traducidos a la acción de la justicia y que la misma establezca la más severa de las medidas frente a un ilícito que tiene la particularidad de ser un crimen social. La administradora de subsidios sociales, Hades, debe dar la cara y clarificar en dónde ha estado la vulnerabilidad del sistema para que se haya producido semejante acto de barbaridad. El gobierno, que encabeza el presidente Luis Sabinader, prometió desde el primer discurso que dirigió a la nación la elaboración y aprobación de una ley de protección social. Y, como consecuencia de esta, también prometió hacer una reingeniería del gobierno en el sector social. Sin embargo, lo que ha sucedido es que se cambió la etiqueta del programa Solidaridad por la del programa Súperate. Es cierto que aumentó la asignación a 1.600 pesos, pero muy pronto la inflación se tragó dicho aumento. Y hoy, los beneficiarios, además de muchos de ser despojados del beneficio total de la tarjeta a través del fraude cometido, los que han podido usarla hoy, los que han podido usarla hoy, compran menos que antes a causa del exorbitante incremento de los precios de los productos de primera necesidad. Llamamos al gobierno dominicano a proteger y fortalecer el sistema único de beneficiarios, el CIUV, ya que esa es la herramienta que permite poder tener un adecuado padrón de los que verdaderamente necesitan del auxilio de los programas sociales del gobierno. Ese sistema no debe ser tocado, por el contrario, debe ser protegido y perfeccionado. Igualmente, llamamos la atención para que la Administradora de Subsidios Sociales, la ADES, no sea convertida en un instrumento de clientelismo y laborantismo partidario. Se ha denunciado que dirigentes del partido de gobierno procuran canalizar los subsidios para sacar provecho político, lo que además se presta para manejos corruptos de las transferencias que por derecho le corresponden a los más pobres. Es necesario que para el programa Súperate, así como para los demás programas sociales, también se mantenga el control de las normas bancarias, de tal forma que se puede evitar el tipo de fraude que ha ocurrido, el cual bajo ninguna circunstancia debe quedar impune. Debe ser investigado a profundidad, sin importar la categoría de los responsables de ese abominable hecho. Los verdaderos responsables deberán ir a prisión y es necesario que el gobierno y toda la sociedad se coloquen del lado de los beneficiarios de este programa, que siempre deben ser aquellos que más lo necesitan. Llamamos también la atención para que con este fraude no se cometa de nuevo aquello de que la soga corta por el lugar más fino, como se sugiere con esto de inculpar fundamentalmente a los dueños de colmados, miembros de la red de abasto solidario. Todo el que esté implicado en este crimen, crimen social, como hemos dicho, este crimen social debe caerle todo el peso de la ley para que esa bochornosa acción no se repita en la República Dominicana. Finalmente demandamos de la Ares la instauración de un sistema que nos garantice que los recursos lleguen a los verdaderos hogares que más lo necesitan y que se instale un sistema transparente mediante el cual también se pueda verificar a qué cantidad de hogares han llegado los suicidios, quiénes se benefician, así como también el número de personas, que se informe sobre el número de personas que han logrado superar la situación de pobreza a través de las ayudas condicionadas que implementa el gobierno. O sea, es un programa que se llama Súperate y se supone que la idea es que los más pobres puedan mejorar su situación, puedan obtener empleos dignos y puedan crear mejores condiciones de vida que indiquen que estos programas han sido verdaderamente eficientes. Muchas gracias. Y estamos a su intervención. Bueno, tuve la posición de la fuerza del pueblo a través de esta Secretaría de Políticas Sociales sobre este tema. ¿Alguna pregunta? Osiris Mora, de Remigro. Gracias. Me gustaría saber, porque el director de los programas especiales, Doni Peñaluado, manifiesta y alega que el Ministerio Público es hipoconético, inteligente, lo que tiene que ver, darle seguimiento a estos casos que se están dando. ¿Ustedes entienden que es una forma de excusa para no tratar de dar el padrón final de este tema? Bueno, nosotros suponemos que el Ministerio Público estará haciendo su trabajo. Naturalmente, también los responsables del programa tienen que darle explicaciones claras al país, como hemos señalado, porque evidentemente de que hay fallas, hay fallas. E incluso ellos mismos en el día de ayer reconocen que estos fraudes se vienen cometiendo desde hace tiempo. E incluso ellos mismos reconocen que hay miles y miles de quejas que ellos han tenido los usuarios. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que existiendo tantas evidencias, entonces la dirección de ese programa no haya tomado las medidas pertinentes, incluso apoyándose en el propio Ministerio Público y otros instrumentos que tiene el Estado, e igualmente, ¿por qué no le habían comunicado antes a la población que estaban sucediendo esas fallas? Tuvo que haber una denuncia de los casos para que entonces haya la reacción de quienes están al frente. ¿Alguien más? Muchas gracias. Agradecemos la gentileza que han tenido todos ustedes por acompañarnos y muchas gracias a las personas que nos siguen.